Diciembre y enero son los meses donde se da mayor consumo de energía, por lo que en estas fechas las demandas por uso excesivo incrementan entre un 60 a 70% de la población haciendo uso de sus reclamos, afirma Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor. Siempre para diciembre, enero se dan las mayores demandas por reclamos por excesivo de consumo energético en los hogares nicaragüenses, porque no todos los hogares nicaragüenses ponen adornos navideños, otros sí, otros no, pero sí se puede dar un incremento desde un 60 a un 70% la demanda por consumo excesivo de energía, o la gente lo conoce muy popularmente como alteración de la factura de energía eléctrica. Y no es alteración, sino es consumo excesivo de energía eléctrica. Hay más personas dentro de la vivienda, hay menos cuido de la electricidad en los hogares, se abren más las neveras por muchos consejos que le demos a la gente, están constantemente con los abanicos, no buscan la manera o alternativa para estar en un confort mejor con las puertas abiertas, ventanas abiertas, para evitar el exceso de consumo de energía eléctrica dentro de sus hogares. Arriola recordó a la población tomar las medidas correspondientes de ahorro. Tomar nuestras medidas de ahorro, no abrir constantemente las refrigeradoras, usar lo justo de los abanicos que están en nuestros hogares, buscar lugares más frescos dentro de la vivienda y también saber encender las luces, no tener las luces encendidas en el día, sino que usar las luces conforme las vaya necesitando y desconectar todo aquel aparato electrodoméstico que no se esté utilizando dentro de nuestros hogares. Consultoría del gestor al consumidor en lo que va de este año registra 325 denuncias por alto consumo de energía. Noticias 12, Darlen Tellez.